Tranquilos, tranquilos, que este no es el pensamiento de un individuo psicópata reclamando venganza. Solo es lo que los expertos creen que puede ser el pensamiento de un animal psicópata reclamando venganza. No cualquier animal, este, y no cualquier ballena orca, sino esta, se llama Tilikum. A las ballenas orcas se las llama en ocasiones ballenas asesinas, injustamente, puesto que solo se conoce de un caso en el que una orca haya atacado a un humano en su ambiente natural, el océano. Y sin resultado de muerte. Las orcas se convierten en asesinas en cautividad. Les pasa, dicen expertos en biología marina, porque se convierten en psicópatas impredecibles, tal como le ocurriría a cualquier humano que fuese sometido al mismo tratamiento que ellas. Volvamos con Tilikum, que ha matado ya tres veces y podría volver a hacerlo en cualquier momento. Con sus casi siete metros de longitud y sus cinco toneladas y medias de peso, Tilikum es la mayor orca del mundo entre las 45 que existen ahora mismo en cautividad. Tilikum tiene ahora 34 años de edad, lo que ya supera la media de 20 años que suelen vivir las orcas en cautividad. 20 años, mientras que la media de vida para una orca en libertad ronda los 50 años para los machos y los 70 para las hembras. Tilikum tenía solo dos años de edad cuando fue capturada cerca de la costa de Islandia. Escucharía las llamadas desesperadas de su madre mientras la cargaban en el tanque de agua del barco que la transportó a Canadá. En su primer parque temático en Vancouver Island, donde vivió durante ocho años, Tilikum era abusada por otras dos ballenas. Por la noche era encerrada en una caja de metal. La ballena orca es un animal apegado a la familia. Vive en grupos familiares de entre 20 a 50 animales y nada unos 170 kilómetros al día. Para el joven Tilikum, ser encerrado en unos pocos metros cuadrados en compañía de dos animales abusivos con los que no estaba relacionado, fue el principio de su psicosis. Como lo sería el de cualquier humano forzado a vivir en una bañera. Su comportamiento psicópata no tardó en aparecer. En 1991, su entrenador, una joven de 20 años, cayó al agua. Y Tilikum y otra ballena acabaron con la vida de ella en frente de los espectadores. Poco después, el parque temático cerró y Tilikum fue vendida al She-Walt de Orlando. Allí ya tuvo un tanque un poco más grande, pero su salud se deterioraba. Los mordiscos infringidos por las otras orcas, su aleta colapsada, la pérdida de dientes que ocurre como resultado de morder el hormigón de las paredes y el metal de las compuertas debido al estrés, eran sólo los signos externos de que algo no iba bien. Su comportamiento se hizo más errático e imprevisible, causando pequeños ataques a sus entrenadores. Incluso después de su segunda muerte, Tilikum continuó siendo la estrella del espectáculo. She-Walt atribuyó la muerte a un accidente. Nada podía poner en peligro la industria multimillonaria del espectáculo de la ballena asesina. No un asesinato real. Y el despiste pareció funcionar hasta que en febrero del 2010, Tilikum mató a la entrenadora que había tenido durante los últimos 16 años. De nuevo el parque temático intentó ocultar la verdad, diciendo que había sido un accidente causado por una imprudencia de la entrenadora que cayó al agua. Sólo que el público fue testigo del horror y hubo hasta quien lo filmó. Como Tilikum saltó fuera del agua, agarró a la entrenadora del brazo y la arrastró dentro del tanque donde acabó con ella. A pesar de este comportamiento, Tilikum volvió al espectáculo poco menos de un año después. Y aún hoy, todavía, actúa ocasionalmente en compañía de su nieto, Trua. Ahora está prohibido que los entrenadores hagan trucos dentro del agua con las orcas. Pero como tenga oportunidad, Tilikum espera. Los humanos no somos presas naturales de las orcas. Nunca lo fuimos. Las muertes causadas por Tilikum, dicen los expertos, que son los actos de venganza de un animal psicópata. Que la probabilidad de psicosis aumenta con el tiempo que el animal es mantenido en cautividad. Y que hay otro factor que incrementa la agresión. Los científicos sugieren que la agresión se hereda. Tilikum ha sido padre en cautividad más de 20 veces. Y 11 de sus retoños aún actúan en parques temáticos de ballenas asesinas. Quizás ellos también esperen su momento de venganza. Quizás ellos también esperen su momento de venganza.